Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano. Durante muchos años, el anillo del maestro o la maestra tuvo como símbolo la abeja. Estas entregas de medallas se convierten en una colmena. Y aparecen los docentes, su familia, sus pares, los compañeros de una generación que de repente va un año más adelante o un año más atrás. Y todos, de todas las edades, en una suerte de trabajo compartido, donde cada uno ha llevado adelante su responsabilidad. Siempre con el signo del compromiso colectivo. Para que toda la colmena trabaje. Así que hoy queremos que también las familias, los amigos que están presentes, tengan generoso el aplauso. No solo para los o las maestras que vinieron a acompañar, sino para todas estas generaciones que van a estar hoy recibiendo esta medalla que los reconoce. Nosotros estamos en Montevideo, pero en este mismo momento, a lo largo y ancho del país, en todos los departamentos, el Consejo de Educación Inicial y Primaria está hoy distinguiendo, nombrando, entregando, entregando medallas a maestros, a maestros, a docentes de todo el país. Resulta que llegué a esa hermosa franja costera donde estaba lleno de figuras de cine que caminan, porque es un festival donde todos libremente se encuentran. Y ahí está todo el imaginario metido de lo que debe ser un festival de cine, las fiestas, el glamour, todo concentrado ahí. Y yo llego a la habitación, una señora muy amable me dice, bienvenido, ¿cómo estuvo su vuelo? Entonces le digo, bien, muy bien, fueron tres vuelos, hace 27 horas que no duermo. Y me dice, bueno, sí, lo entiendo, en 15 minutos estoy abajo porque tenemos que asistir a una recepción. Y ahí rápidamente me emperifollé y sumé algunas horas más de insomnio, salvo por un detalle. Estaba sacando todas las cosas de la valija y sonó el teléfono. Hasta ahora no siquiera había chequeado que tuviera roaming, señal o nada por el estilo. Y del otro lado se escuchó una voz quebrada que me decía, ¿hablo con Cristian Font? Y le digo, sí señora, ¿en qué la puedo ayudar? Ah, dice, perdoname, me dieron tu teléfono en el canal. Soy Alba, tu maestra de quinto. Fue Alba que en 1989, cuando tenía cuatro miserables acordes de la guitarra prendidos, le pregunté si podía tocar frente a toda la clase. Y Alba me lo permitió. Y yo los pude entretener, los pude mantener unidos. Y ahí estaba yo, casi tres décadas después, a punto de ponerme un smoking para acodearme con Almodóvar, recibiendo la bendición más grande que podía tener un alumno. Un saludo de su maestra de quinto año. No tengo más nada que decirle. Homenajear y agradecer, en el marco de una más de las celebraciones del Día del Maestro y la Maestra, SEIP, aquellos que están en esta sala, el respeto, la tolerancia, la construcción de un vínculo sano y pacífico con el otro, la solidaridad, la alegría, la curiosidad por aprender como valores personales que cada uno de los maestros y maestras de las escuelas públicas de nuestro país enseñan a sus alumnos todos los días, además del desarrollo y el aprendizaje con un pensamiento crítico que vaya si necesitamos y necesitaremos. En este mes de la educación pública, es que les damos la bienvenida en el día de hoy. Hay allá una mesa repleta de medallas. Todas tienen la moña azul. Y todos los que estemos sobre este estrado en el día de hoy vamos a ver sido, en algún momento, personas privilegiadas por haber sido educados por ustedes.